¡Muy buenas a todos! Aquí Kairo se está pidiendo el baile cercano Otro capítulo más de Digimon World, Next Order Estamos aquí con nuestras amigas Sakuyamons Y no sé qué hacer, el episodio anterior O sea, el episodio anterior, no sé si era anterior o anterior Porque hace una semana que no toco Digimon No sé Una semana no, tres, cuatro días No sé Dame el portal, el... Esto, gracias Creo que, a ver, vamos a ver cuánta salud tienen mis... O sea, cuánta salud, no, cuánto tienen cada uno de ellos Tienen 16, 17 años Creo que vamos a entrenarlos hasta el 10 Hasta el cumpleaños ¿Dos días? Y vamos otra vez a la zona... A la buena zona Al roce A ver A ver, ¿qué podemos mejorar? La resistencia Creo que sí Aunque también la sabiduría, también, sería interesante Porque me dijo el suscriptor Sergio Blasco, creo que me lo dijo Creo que fue él en el episodio número 10 Que si hubiera... Que si hubiera, bueno... Hace más daño que las sabidurías no físicas Y las sabidurías que veo son no físicas Porque, a ver, son ramas Yo no lo tomo con normas físicas Así que a lo mejor poco de saliduría tampoco viene mal Ya que ya entrenamos hace un montonazo de tiempo de saliduría Si lo vamos a dejar en 1500 o por ahí Pues ahí ya, ahí sí que me meteré Sin ataduras Quiero ver el trofeo, a ver qué es Esta sabiduría es de un compañero a 1000 Anda A ver, estoy metiendo sabiduría a este Y después me meteré Si sigo con la problemática del otro Vale, tienen hambre Mira, aquí anda Objetos Carne, carne Vale Están agotadas Descansar un poquito, la vendrá bien Muy bien, muy bien, muy bien Es que resistencia se para dentro de abajo Y claro, resistencia A lo mejor es el tipo de aguante que tienen Que igual aguantan un poquito más Con cuando se ponen el escudo No lo sé Chicas Bueno La madre que se parió O sea, pues no sé Ya te digo que Es verdad que mejoramos el campo Es verdad Ahora podemos plantar dos tipos de cosas Supongo A ver, es de lógica Igual no Las instalaciones de distrito agrícola Han aumentado su nivel Un nivel, perdón Sí, ahora vamos, ahora vamos Jeje Vas a replantar tu escultivo Lo ves Así es una de las fábricas De Hasta entonces hace más así Espera, te voy a hablar con Tanemon Labremos un poquito Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Pues me acabo de joder vivo Porque pensaba que eso me daría Uy, no Que ya va, que ya va Tomatini y tallo Coño Hostias Entonces No, no, quiero replantar Quiero cosechar ¿Cómo se cosecha aquí? Anda, mira O sea, esto se va a ir Hablando así Ah, mira, ya está Vale, pues la voy a dejar de mirar aquí Amomir Yo nunca duermo ¿Tenéis hambre? La madre que os parió Pero si acabáis de comer Bueno, yo también me levanto con hambre Carne ocho y carne ocho Hola, que cheto esto, por favor Uf Hostia, pues si planto digi y tallos Podré conseguir la misión más rápido La misión de la... De la chica de la... De la cueva No me acuerdo como se llama La que llevaba al pedramón este Vale, voy a hablar un momento con constructoras Y si puedo mejorar otras cosas Y después nos vamos ya al... A lo bueno A ver Behemón, dime Hola, ¿todo listo para construir...? Vale, a ver Puedo construir un almacén Un restaurante Para tener objetos me falta Digiluz Digiplata Digimadera negra Vale, no, digimadera negra bien Para hospital nada Agrícola Me falta digimadera grande Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ah, pues de esto me falta poco para mejorar Mira Es que fijaos Me han dado 16 trozos de carne Con dos cosechas O sea, con dos campos Imagínate los digi y tallos con tres Ya directamente cumpliría el objetivo Pero bueno, ya nos vamos Venga Fuera de la ciudad Eh, no, no, no No, no, no Quiero mirar un tres... No, puedo mirarlo ahora Ahora en el descanso Aquí A ver Objetos Sí, vamos bien Vamos bastante bien Así que vamos Lástima que los sitios descubiertos No puedes hacer TP Me molaría mucho Pero claro, sería El juego de testigo Daría dos suspiros Porque imagínate El recuerto vaya cercano Pues bien Es un festín Pues es un festín Para mí Se me ha cerrado mucho Lo de los cubitos Pasando ahí Y pues parece un hueso duro De roer, no, lo siguiente Oye, una pregunta ¿Y si le explicamos a esta La movida que tienen Con el digimundo? Igual nos ayuda, mono No sé No ya lo tenemos A ver, un momentito Quiero coger esto Cadera Digicobre Digiplata Ah Ay, qué mono De mi, de mi mono Qué monos Vámonos Al cabo, mod También perdí mucha O sea, perdí el combate Contra Saber Dramon Por el hecho de que Ojo Gasté un montón En lo real En fin Darme a Al hijo de puntos suspensivos De Placagumon Y Placagumon Tú en tus trece No me quieres hablar ¿Verdad? Me llamo Stigmund Ahora mismo no tengo nada Que decirte No, no tiene pinta No estoy Yo solo quería hablar Con el otro Digimon Y no me dejó El hijo de su madre Abre Y cobre Digi Hierro Vale Maravilloso Alguien está cerca Así Y otro suelto No te pongas nervioso Para que Alguien está cerca A ver Es que no quiero gastar No quiero gastar Chips Contra estos Mapia No me deces recibir mi ayuda Vete a tomar por culo Glipollas No No me cuesta un disco Dos discos Venga Si puedo entrenamiento También ayudó Muy buena esa Digi Carfin ¿Qué me hace esta con un pez? ¿Esto con un pez? Bueno ¿Esto terminado? Sí Perfecto Que sepas que eres un imbécil Está bien O sea La otra vez me mataron por tu culpa Porque quería averiguar ¿Qué coño tenías? A ver si tenías alguna misión para mí Y me sueltaste con un Venga Hasta luego Ah Se puede pescar Hay un Sadramon ahí Esto es un montón de Blackagum No ¿Qué te pasa a ti? A ver Sadramon ¿Quieres pelear? O es una misión Oye 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 tú Tienes pinta de que está muy bien pescar Soy Sadramon Quiero abrir un estanque de pesca en la ciudad Pero Por los peces que estoy criando Para empezar O sea Por los peces que estoy criando Para empezar no bastan Ahí es donde entras Tus habilidades para la pesca Quiero que pesques algunos peces para mí Necesito un Digi Alevin Un Digi Carpil Ah mira Digi Carpil lo tenemos Y Digi Koi ¿Qué dices? ¿Me ayudarás? Marchando un puñado de peces ¿Los atrapalás para mí? Muy bien Te diré otra vez Los peces que le dedito Por si acaso Un Digi Alevin Un Digi Carpil Y un Digi Koi Claro Con uno de cada servirá Gracias por adelantado Vale ya tenemos una misión nueva A ver ¿Dónde se puede pescar? Se puede pescar por aquí ¿verdad? Bueno porque todo este punto Es en tarjetas A ver Venga Debo norma Ah ya te va No sé si pescar aquí Será la mejor opción La familia bien ¿no? No se pudo pescar ¿Qué coño? Es que no había nadie Vamos a ir por aquí Ah no Solo se puede pescar aquí Vamos a ver si hay suerte Yo que sé A lo mejor es de pescar Una hora específica Ya que corres ya me muero Venga Eso es Tenemos un Digi Salmón Pues menos mal Que no me han pillado Un Digi Salmón He pasado todo el puto día aquí Y no he tenido cojones De sacar un puñetero Digi Koi Eso sí Digi Levines Pa' aburrir Toma Ah no Y me aventan una vez más Y como no salga nada ya Me voy a Me voy Me voy Me voy a buscar más Me voy a buscar más Digi Mons A la mierda Esto lo dejo para cuando me apetezca Es que llego ya 18 minutos aquí O por ahí No lo sé Que es un puto Digi Ya te va a tomar por culo ya Que es un puto Digi Koi Que es un puto Pedlo querido Y no tengo que cojones A sacarlo Nah claro No lo puedes pasar por aquí Te iría contra De tu Tu religión Se quedan intimidados Vale O sea bien Bien es bien Después volveré a pescar Pero cuando venga Del camino Pero es que ya está bien Es que Es que a ver Zudomon Oye tú ¿Tienes un momento Para que te cuente mi historia? Te escucho Te lo agradezco El tema es Que llevo Tiempo pensando En la Floatia Próximamente Pero antes de hacerlo Hay algo que me preocupa Se trata de mi aprendiz Kumdramon Ese muchacho Es un Digimon Muy engreído Nunca escucha Así que le pegué Un tortazo Joder Se te fue la mano Me llamo idiota Y se fue No lo he visto desde entonces Tengo poca paciencia Y mi mano se movió sola Así que al mismo Poder pedirle disculpas por mí Debería estar en el Volcán de la Lógica Ya sé dónde está Ya sé dónde estás Ya está Ya quedan haciendo parguela Buscando al otro Anda y se va a tomar por Tranquilos Tranquilos Recogeré No, no, no No te hagan lo cogido No te hagan lo cogido Sinceramente no te hagan lo cogido Pero para nada Porque ya tengo que desecharlo Pero bueno Y mi Piedra de Luz Interesante Será desafortunada No me interesa Muy bien, muy bien O sea que aquí también conseguimos Luz A ver Si es solo una Y agua profunda Y agua de iones Vale A ver A ver A ver A ver qué pasa A ver Será bueno No te valen digisar Bueno, tienen que ser digicoles Es que en serio Me toca tanto las bolas Este va de los digicoles Y su puto padre Que está regular A ver Que malas puedo ir al local de la lógica Hablar con ese Con un dramón Volver aquí Que no hay ningún enemigo así Cuestionable Por lo menos hasta que llegas Mientras tengas a Cuyamón Vamos a intentar pescar En la otra zona En la zona del puente A ver si ahí Está el digicoy Si está el digicoy Pues mira Aprovecho Antes de volver a la ciudad Con jijimón Pues mira Paso por el local de la lógica Y consigan jijimón El jijimón no A Zudomón Que es un mega campeón Será el primer mega campeón Que tenemos Y al Y a ese dramón Otro campeón Que encima tenía un estanque Que no sé qué hace Y el fudomón Tampoco tengo ni idea Qué hace ¿Qué sabe comer? Venga, ven Venid A ver Toma A carne Ah mira Se han chan llenado ya A ver Vamos a pescar ¿Por qué se pone el agua roja? Mal rollo No te pongo creo Pues ya está Ya está Yo no hago preguntas Ya está Ya lo tenemos Ya está Vamos a ir al Al local de la lógica Hablamos con el otro Siempre Ya hemos encontrado Dos De momento hemos encontrado Solo dos Que se pelean Por tonterías Y luego tenemos Que reconciliarlos Pero este Este ya más serio Porque la pega A la hostia Con el martillo Ha hecho un Reinhardt Entonces igual ahí Si podemos tener algún problema Pero bueno Nos vemos ahora En el volcán de la lógica Ya está A ver No querrás movida tú ¿No? Esa X Se la ha hecho De todo Me aburro Me aburro A lo mejor Debe a volver Ahora que lo pienso Ala ¿Quién demonios eres? No, no me digas Que acabas de oír eso No es nada Nada En serio ¿Eh? ¿Quieres que te hable Sobre el volcán de la lógica? No No quiero que me hable Sobre el volcán de la lógica Que no Me asuda Eso si ya hemos hablado Un momento Me estoy precipitando ¿Querías decirme algo antes? Futumon dice lo que siente Dice que lo siente Perdón ¿Mi maestro ha dicho eso? Incluso aunque fuese mi culpa Verás El otro día hizo Un montonazo de tortitas Sugerí usar mi cola En vez de una plancha Y él dijo No use la herramienta de trabajo Para cocinar Lelo En su momento me enfadé Pero tienes razón ¿Sabes? La única arma de un Digimon En combate es su cuerpo Me pregunto si todavía piensa en mí Como un pupilo Vale Iré a la ciudad Y esperaré a que vuelva Muy bien Muy bien Muy bien Así me gusta ¿Y sabes que te digo? No vamos a ir a la ciudad A ver si ya pasa algo Y si no pasa nada Tampoco me va a poner a llorar Es que es 25 Me parece llegar a una cifra rara ¿Vale? Así que O no sé si volverá a pata Nah Es que Tampoco está lejos Vámonos No ya está Y un Digimon Se queden por culo Ni nada por el estilo Así que mejor Vamos a ir a piloto automático Y ya Sin piloto automático Perdón Así que ahora vuelvo Bueno chicos Ya estamos aquí Cerca del De Float Y a ver que nos cuentan A ver Que yo digo Que igual es una página mía Pero por ejemplo Si activo cuando llegamos a 5 Creo O a 10 O a 15 Entonces nos dice A llevar a 25 Que es una cifra No sé Significativa Igual sí Igual Sí Vamos a salir directamente A casa de Hegimon La otra se ve que la veo Y evoluciona La puedo matar Con la dos que tengo Ahora mismo Pero vale A ver Y os he decido En la otra se ve Ah bueno Fijao Mugendramon tanchi Sochi And s own Adiós Llevo Que es el Sabre An bipartisan No hay Como te acerca No hay No hay Me quedo. ¡Vamos, Yukimura! ¿Puedo darme un saludo en el final? Creo que es un poco de tiempo que me guste. Que conveniente. Me gusta que no me quede. Hele, yo voy a ver a Kota. ¿Te acercas a un amigo de la Sabaquina? Me quede. Me quede, no. Gracias Taumon, muchas gracias. A ver, has vuelto a caeros, tengo buenas noticias. Contra Mon, ha regresado a Floatia. Se ha ido al constructor, parece que el enricolaje se ha puesto de moda. La respirada es de 25, las cosas empiezan a mejorar. Y el entrenador ha conseguido, vale, a ver. Me he equivocado de botón, a ver, vamos a mirar los jicorregos para dejarlos así. Eh, estanque y todo, vale, este lo tenemos. Y puedes decir a Kutnuman que es desierto, vale, 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 vale. Desierto de Servidores, el siguiente paso es paso, paso al noroeste del desierto de Servidores. Sal de la ciudad y voy al oeste, vale, esto sí lo hemos visto, ya. Vale, 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 vale. Vale, y nos vamos. Espero poder acabar con él, si no me voy a cagar en sus muertos, ya si he declarado lo digo. Me reconozco, voy a hablar con el constructor y después voy a la tipa de la carne. Bueno, no sé, o ya lo dejo aquí. Ah, mira, qué mono eres. Quiero un peluche de esto. Hace Mickey Mouse. Hola, hola, Toris para construir instalaciones. Hmm, cobro bien, hierro bien, mithril no, soy de cromado tampoco y de madera nevada tampoco. Ah, esto me falta. Coliseo. Pues bien. Pues en fin, chicos, lo vamos y dejando por aquí. Bueno, vamos a ver lo de la carne y lo dejamos por aquí. Porque, mira, ya... Llevo 48 minutos grabando, de los cuales 20 se van pescando, que lo quitaré, obviamente. Y ya está. 9 de carne y 8 de carne. Perfecto. Tengo que labrar más el campo. Pues labremos el campo. Vale. Ya está. Pues lo he dicho, chicos. Vale. Hasta luego. Veterano. Hmm. A ver qué es. Un compañero alcanzó a los 20 años. Oh, y se me ha hecho... Uno se me ha hecho mayor. Ostias, espérate. Entonces queda nada para morirse. Vamos a por más chido. ¡Chau! Adiós. Este el duro la Muy bonito. La otra parte cala. Gracias por ver el video.